¿Cómo que es? No sé si llegas para allá, si te preocupes. ¿Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias antes que nada a la Universidad Mechi, en la articular organización. Muy divertido, venía acá a hablar de este tema con Ale y con Tomás. Yo titulé esta muy breve tablita de 10 minutos para... Dijimos, combinamos hacerlo lo más corto posible para abrir el diálogo lo más rápido posible. Algo así como los siete pecados capitales del periodismo económico, de los medios y la economía, para contarles un poco cuáles son algunos hechos estilizados que me parece que vale la pena destacar detrás de escena de la producción de noticias. Mechi puso en la invitación algo así como la fábrica de noticias, y por ahí una primera aproximación, un primer hecho que hay que destacar es que, bueno, si hay una fábrica de noticias de economía, la industria pesada, digamos, la industria de base, es la gráfica. La gráfica sigue siendo, en el lugar en el cual se define un 80-90% de las noticias de economía de todos los días, en general, la radio y la televisión a la mañana levantan los títulos que produce la gráfica en los principales días del día anterior. Lo vemos todo el tiempo, por ahí a veces esa sensación está un poco escondida, porque uno cuando llega al diario, muchas veces llega a la oficina, los días a las 10 de la mañana, o en un bar, ya vio los títulos en internet, ya escuchó la radio y tiene la sensación de que los títulos del diario son viejos, pero la realidad es que esos títulos se producen el día anterior, con lo cual, o sea, hay una muy importante presencia de gráfica en la fábrica de noticias de economía, los tres venimos de la gráfica, así que bueno, todo lo que les voy a contar ahora, digamos, tiene un centro grande en el mundo de las revistas y de los diarios. Un segundo hecho utilizado, un segundo punto que me gustaría destacar, es un tema de mercado laboral, en el tema del periodismo económico. Por lo general, los periodistas económicos más de la generación de más de 50 años no eran economistas, son historiadores, son sociólogos, uno cuando agarra los diarios de economía, las noticias de economía, los años 70 y 80, lo que es que la sección de economía está a la cola de la política, con un lugar muy reducido, en general son notas de rosca de las cámaras empresariales, de carne y la guía, y algunas notas de balanza comercial, o de si sube o baja la bolsa, pero no hay mucho más que eso, y en general los periodistas económicos que se acuerdan no eran economistas. Lo que sucede en la década del 90 es que se complejiza mucho la temática económica, entre el tema financiero, y ahí ya para escribir una nota de futuros y derivados hace falta, digamos, una capacidad técnica un poco más alta que la que vi antes y empiezan a entrar más masivamente economistas en el mundo del periodismo económico. Yo empecé a escribir en un seminario economista en el año 94, 95, y en una época en la cual además los salarios en el periodismo económico empiezan a ser bastante más competitivos que lo que eran antes. En el año 90, digamos, hubo salarios altos en el sector servicios. Entonces yo, por ejemplo, con un cargo de redactor, me compré mi departamento con siete años de laburo como redactor, con lo cual hoy es imposible, digamos. Era una época en la cual los salarios de un periodista eran muy parecidos a los salarios de un economista en una posición similar. Una década más tarde, digamos, después de la elaboración, lo que vemos es que sigue habiendo una temática muy compleja, la economía sigue siendo compleja para no saber la economía cuando estás escribiendo, pero los salarios se han vuelto a rezagar. Tenemos hoy, de nuevo, mucha diferencia entre lo que gana un periodista y lo que gana un economista de la misma edad, con lo cual hoy se le exige a los economistas, digamos, un pelínio de vocación muy grande para alentarse al periodismo. Esa es la realidad que estamos viendo hoy. Y cada vez está, digamos, está más deteriorado el mercado en el pro laboral. Un tercer hecho que quería compartir con ustedes es que en el año 2001, digamos, destruyó reputaciones de los economistas a gran escala y en mucha mayor medida que lo que fue la destrucción de la reputación de políticos. Yo como periodista estuve muchos años, digamos, que uno citaba determinados economistas y inmediatamente había muchos mails, gente diciendo, no, es imposible citarlos, como lo citás. Además, realmente la destrucción de la reputación fue mucho más grande, me parece porque ha hecho un viso muy alto. O sea, si ustedes recuerdan, el primer gabinete de la RUA está compuesto por seis o siete economistas. En ese momento, digamos, a Cavallo, la figura del economista era muy reputada para la gente y con la crisis, digamos, la destrucción fue total. Hoy me parece que por suerte, estamos hablando justo antes de entrar acá, hay una generación, ¿no?, de economistas de chicos de 30 a 40 años que son mucho menos soberbios que los que eran los viejos gurúes de la economía, que hablan de otra posición, que hablan también de forma más divertida y, bueno, eso también hace un poco más fácil el trabajo periodístico. Bueno, un cuarto punto que quería marcar también, que me pareció interesante para hablar de, digamos, del estado de la economía y de los medios, es que me parece que la intervención del ITEC ha introducido un ruido muy grande dentro del periodo económico, la discusión, el debate de temas económicos, porque, bueno, ha sacado un poco un denominador, eran las estadísticas que servían para discutir muchos temas y hoy realmente se hace mucho más difícil armar un debate con una discusión si no sabemos o no estamos de acuerdo si la inflación es del 10, del 15 o del 25%. O sea, te cambia completamente, digamos, el eje de discusión si vos consideras alguno de esos números y me parece, digamos, que ese fue un punto que marcó un antes y un después en muchos temas de cobertura mediática y que también puso, digamos, a gran parte del gremio de los economistas muy en contra del gobierno. Hay muchos economistas que hoy podrían tener una actividad muy grande con la agenda del gobierno y no la tienen justamente por este antes y después que marcó la intervención del ITEC. Y finalmente, ya para concluir y dejarle el espacio a Alejandro Tomás, me parece que hay que hacer una reflexión sobre el tema de la pelea entre el gobierno y los medios de comunicación, digamos que ha sido muy nociva para la calidad del periodismo de los dos lados, o sea, que nos ponemos un deterioro muy grande en las noticias de economía, tanto en Clarín Nación como en los medios del gobierno. Me parece que ha faltado mucho debate económico en la discusión de la ley de medios. O sea, se ha llegado a un esquema que es muy poco viable económicamente y que, ayer estamos justo echando lo recién, cerró la revista El Guardián. Digamos, hay toda una cantidad de medios que son solo viables con publicidad oficial. Del otro lado, la eliminación, los medios no oficialistas también están eventualmente quebrados en el económico con el tema de la restricción publicitaria a los supermercados. Con lo cual, me parece que estamos en un momento, digamos, muy crítico para los medios de comunicación. Digamos que ha tenido un efecto muy nocivo la pelea con el gobierno y que además llega en un momento en el cual hay una especie de tormenta perfecta en los medios, en la orientación nacional, porque como ustedes saben, digamos, también está pasando por un momento muy crítico en el que es el modelo de negocios, sobre todo la gráfica de los diarios y las revistas en todo el mundo. El otro día estaba leyendo un ejemplo, de lo que ha sido muy representativo, una cobertura del New York Times en Irak que costó 250.000 dólares. tuvo una repercusión determinada en cantidad de lectores. Cuando le levanta el Haftington Post, que es un medio online, que básicamente lo que hace es reproducir la misma cobertura con algunos cambios, tiene 10 veces más audiencia que el New York Times que ha gastado 250.000 dólares. Con lo cual, digamos, hay una especie de mundo súper crítico a nivel mundial. Hay países que están subsidiando, para pensar tradicional, porque no quieren que desaparezca. Hay países en los cuales hay estudios económicos que midieron que la desaparición de diarios sean del signo que sean. Es un dato muy nocivo para la vida civil, para la democracia. Hay una correlación muy grande de medidas en Estados Unidos sobre la desaparición de modelos de dos diarios en ciudades con la cantidad de gente que va a votar, con tasas de corrupción, con tasas de reelección que aumentan cuando hay menos diarios. Con lo cual, digamos, hay bastante evidencia de que la desaparición de medios de comunicación tiene un efecto negativo sobre la tarea de la vida civil. Así que, bueno, estos son siete pecados, siete hechos utilizados que me gustaría compartir con ustedes. Voy a dar la palabra.